¡Suscríbete al canal! Esperemos a que esto empiece, porque no empieza, me invitó Alex Caos a este torneo, y bueno, un saludo para los del torneo Papus, que está chido, está chido, están perros, Cedriel, de hecho, que es el anfitrión, me acaba de bajar, fue el que me ganó, está perro, eh, sus chispitas, pero bueno, así que bueno, esperemos a que empiece o qué onda, ¿va a empezar o no? Bueno, también en mi clan va a haber ahorita, va a haber torneo, este, sí, ya vi Vamos a ver si nos deja jugar con alguien, porque parece que ya nadie quiere jugar, como ya va a terminar esto en 11 minutos, entonces nadie quiere perder sus puntitos, ¿no? Así que venga, 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 que quiero jugar, ¿no? Quiero que me toque alguien, ¿qué pedo? Venga, culos, ¿nadie? ¿Nadie? ¿En serio nadie? No entiendo todo ahí, ah, bueno, ya, 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 apenas iba a decir que no entendía qué pedo con, con esto de los torneos, cómo estaba el buscador o qué onda, porque De repente te salen muchos adversarios seguidos, de repente no te sale nadie y tardas un, dos minutos en que te salga alguien Entonces, bueno, también supongo que es por, por este, la actividad que hay en el, en el torneo, me imagino Pero no lo entiendo muy bien todavía, ¿eh, papus? Así que venga, vamos a ver qué sale, le, le bajo un poquito, sí, ¿verdad? Porque estaba muy fuerte, creo yo Bueno, me los acaba de tumbar, joder, si me hubiera esperado un momentito más Estos papus la vieran Venga, 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 venga ¡Putas! Bueno, pues le, le pegamos un poquitín, no, no tanto, ¿eh? Esto lo podemos aguantar Podemos dejar que lleguen, si es que pueden llegar Que no lo creo Muy buena, bueno, le, le bajamos algo a su torre, ¿eh? Le bajamos algo a su torre La verdad es que este mazo está chido Solamente que todavía no lo domino, no sé todavía bien qué pedo con este mazo Entonces, pues, eso papus, me falta Vamos a ponerle esto Y no sé si deba atacarlo por el otro lado yo Vamos a hacer la misma jugada, vamos a poner este Joder Tal vez no me va a funcionar esta jugada Vamos a poner un gigante en defensa porque Estos papus no sé qué pueden hacer ahí, ¿eh? Joder, ahora sí me bajó bastante Muy buena, muy buena, muy buena Bueno, el intercambio de la torre, del daño de la torre fue bueno Fue a mi favor, la verdad Aún, aún fue a mi favor Me está costando, me está costando defenderme Está jugando bien, estaba esperando más Bueno, no esperaba que tuviera la congelación, la verdad Ahora sí voy a tirar por el otro lado por donde él venga Vámonos por el otro lado directamente, ¿eh? Vámonos por el otro lado directamente que Casi, casi que le hacemos que se caiga una torrecita Me viene con todo de este lado, ¿eh? No sé si voy a poder defenderme de esto Pero bueno, por lo mientras, aquí le partimos esto Le pegamos a este cabrón ¡Lol! ¡Lol! No me esperaba el trío de mosqueteras para nada, ¿eh? Pero para nada me esperaba ese puto trío de mosqueteras ¡Oh! Me va a violar Me va a violar No me viola, no me viola aún Bueno ¡Bueno! ¡Bueno! Necesito hacer algo para ganar esta partida ya, ¿eh? Pero ya, o sea Yo creo que con esto tal vez ganamos Ya con eso, ya con eso, ya con eso ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Bien jugado, papu! ¡Bien jugado! Que pensé que me ganabas, ¿eh? Pensé que me ganabas Estuvo bien, estuvo bien Y con eso subo a cuarto ¡Apenas a cuarto! ¡Joder! Bueno, no me ha tocado contra Heisenberg Y si me toca ahora mismo con él voy a perder Contra Adrian tal vez pueda Pero contra Heisenberg Lo dudo, ¿eh? A mí me invitó él Alex House Gracias, papu, por invitarme Ya voy Este Y bueno, nada Lo que gane Aunque me gane cuatro cartas Pues qué Antrax, venga Aunque me gane cuatro cartas Pues qué El chiste es jugar, ¿no? No es estar sin hacer nada Gracias Venga Vamos a ver qué sale, papus No bueno No bueno, ¿eh? ¿Qué? ¿En qué nivel los tiene? Mi descarga se los fundió, ¿eh? O sea que no están en un muy buen nivel esos Bueno, esto lo podemos aguantar Creo que le falta nivel a sus cartas Para este torneo A este chavo del Antrax Igual que a mí, ¿eh? Me falta nivel en algunas cartas Entonces No es plan que me pegue este cabrón directo, ¿eh? Bueno, ese gigante le bajó muchísimo, ¿eh? Ese gigante le bajó muchísimo Yo creo que estos cabroncitos pueden contra esos bárbaros Igual les pongo una distracción por aquí Ahora creo que lo tengo un poco Un poco más fácil Vamos a tirar el gigante por este lado Como distracción solamente, chicos Porque la verdad no creo que Bueno, el monta Bien El monta bien Este No me acuerdo si tenía algo más Para defender a estos güeyes No, ¿verdad? Ah, son nivel 7, con razón Bueno, papus Y con esto yo creo que sacamos las 3 estrellas, ¿eh? Venga Bueno, muy buena A este güey le faltaba solamente nivel de cartas Nivel de cartas para poder estar mejor en el torneo Muy importante tener tus cartas a nivel de torneo Bueno, ahora mismo estoy en segundo Y aquí me podría quedar Aquí me podría quedar Nunca he ganado segundo lugar Este... Vamos a pedir Yo creo que la Torre Inferno me está haciendo un mega paro Para este mazo, ¿eh? Pero necesito un nivel 7, obvio Ya en 5 minutos A ver, ¿cuándo termina mi torneo? Termina en 5 minutos exactamente 5 minutos exactamente Vamos a jugarnos unas aquí Y LOL Nadie juega? Joder Bueno, no, ahorita vamos a empezar con aquel torneo Vamos a ver qué pasa aquí Vamos a grabar a... Este güey me ganó Lina No sé por qué lo bajaron Pero Lina a mí me ganó, ¿eh? Bueno, aquí va perdiendo contra Alejandro Su mazo con trío de mosqueteras está cerdeón, entonces Tronco Tronco Ah, es que... Sabe distraer bien al chispitas Es que yo también me puse nervioso contra ese güey Porque ya sabía quién me iba a ganar Me puse nerviosín Y entonces me ganó el vato, ¿eh? No hay pretexto, pero me ganó Imagínate 6 mosqueteras Tiene bola de fuego LOL ¿Bola de fuego? ¡Bola de fuego, papu! ¡Ya! ¿No? ¿No, Lina? ¿Por qué no te estás defendiendo con la fucking bola de fuego? Eso Sentía que ganaba el cabrón de arriba, ¿eh? Sentía que ganaba el cabrón de arriba Ese tronco está súper cerdo ahora que empuja todo, ¿eh? Venga Venga, Lina Tú puedes Bueno, chicos, nada Los que quieran invitarme a sus torneos Y todo ese pedo pueden hacerlo En la descripción les dejaré Mi correo Para que me envíen un correo Pues unos días antes, ¿no? Para que me avisen Joder Qué buena línea Para que me avisen De algún torneo Yo con gusto les grabo un cachito Como en este caso Que les estoy grabando un pedacito a ellos Que me invitaron Y ya me bajó No me bajó, ¿eh? No me bajó Va a querer jugar una para ganarme Va a querer jugar una para ganarme Pero por ahora aquí me voy a quedar Papus Vamos a ver otra batalla Si veo que me bajan Pues me rifo otra Pero mientras no Ahí me puedo quedar por ahora Vamos a ver al Adrián Este güey también jugó bien, ¿no? Venga, Adrián Adrián es del clan de ellos El del Farru El de arriba No, es otro clan Creo que invitaron unos cuantos otros clanes Como a mí Que yo no soy de su clan Pero estoy participando en su torneo ¿Ok? Y bueno, venga Venga Farru Clan Z Venga, Adrián Tú puedes A ver qué traen Que todavía no desvelan Un par de cartas Todavía no desvelan A ver qué traen Bueno, ese güey trae bruja Level 3 La bruja level 4 Pega verga Pega chingona Neta Gigante Con bruja Es una buena combinación Pero el rompemuros O el bombardero Rompe esa combinación Bueno Aunque siempre Una bola de fuego Puedo hacer el cambio Esos putos esqueletos Pegan Bueno Ese gigante level 7 La petó Yo creo que la bruja Puede contra Eso Venga Venga Farru Puedes Venga Farru Adrián ¿Sí o qué? ¿Sí o qué, ven? ¿Puedes o no? Venga Bueno, como les digo También No he estado grabando Terraria Porque básicamente Tengo un problema Con el app Para grabar Terraria Se me Me dan unos Unos pequeños problemas O sea, como que se me corrompe El video Entonces No me gusta Como me queda Pero Voy a intentar Seguir grabando Ok Bola de fuego Al mago O bueno Arqueras Está bien Sí, porque ese mago Es mortal Aunque el gigante También ya Eso que le bajaron El daño Pero pega Chingón Sigue Sigue estando Pez Y gigante Bueno Pues dejaste Que tumbara una torre Y va contra ti ¿Eh, mijo? Esas putas arqueritas Cabrón ¿Cómo castran? Bueno Pero ahora va la bruja Las arqueras Y falta un gigante Papu Un gigante Papu Eso Eso Perfectamente Bien tirado Porque Ahí distrae A los dos lados Eso 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 Bueno La bruja Miren lo que hace La fucking bruja ¿Eh? Y no quiero decirles Lo que hace El nivel 3 Cabrón Venga Venga Papu Se van a la largue Se van a la largue Y esto se viene chido Bola de fuego Es human Es human Ya ganó Oh, que buena ¿Eh? Que buena, que buena Que buena el farro Venga Nos salimos Y vamos a ver Si hay otras batallas Por aquí Ya me bajaron No, pero está En juego Lina contra Cedric Me imagino Cedric Cedriel Ah, no Antrax contra Cedriel Eso quiere decir Que Cedriel va a ganar Porque Antrax yo le gané Y Cedriel me ganó Entonces Yo creo que Cedriel Puede ganarle Yo creo que Cedriel Puede ganarle Bueno, va en empate Va en empate Los muy cabrones Y viene con Montapuercos Y Príncipe Bueno Ese infierno Está muy rota Ese infierno Está muy rota En level 7 Y bueno Los bravos contra la mosquetera No tienen Gran cosa que hacer Contra la mosquetera Perdón Contra la valquiria Eso sí que tienen Un poco más de Protagonismo Pero Oye Qué buena Esa De esqueletillos Qué buena Se van con todo Buena Buena Bueno Pues están controlando Bien hasta ahorita Cedric 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 Bueno Cedric Está jugando Sin Cedriel Perdón Está jugando Sin legendarias El cabrón Y va bien Yo creo que ya ganó Ese mini peca Pegándole A la torre Ya era mucho Ya era mucho Bueno Ganó Cedriel Pero Cedriel No lo alcanzamos Ni por nada Creo que no ha perdido Ninguna Todavía no me baja Vamos a ver a Lina Que Lina me baja Si gana Me baja Lina si gana Me baja Creo que Ese Gigante noble Con ese mago La va a petar Ya ganó Oh A huevo pachi A huevo pachi Hiciste que Lina Perdiera Y entonces Oh Era el Alex Ese güey fue el que me invitó Qué perro Venga Quedé en segundo lugar Hay nuevas ofertas Vamos a ver Qué hay Yo no quiero que me salga El cofre legendario Hasta que desbloqueen Las nuevas legendarias Que van a estar muy OP Y pues la neta Va a estar chido Va a estar chido Bueno Quedé en segundo Nunca había quedado En segundo lugar Ni sé que me pueda dar Este cofre ¿Cuántas gemas tengo? 103 Bueno Bueno nada chicos Si les gustó el video Pueden apoyar con un like Y si no les gustó el video Pueden apoyar pues con un dislike Y nada Yo soy el Mr. Meta Yo Hasta la próxima Ey yo 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 Yo